Que lo que mi gente de Hamburgo, te habla Danny D Extreme, con todos ustedes voy a estar viernes 2 de agosto en Inca Club, ya ustedes saben, dándole todos los éxitos, lo quiero mucho y los espero hasta ahí. Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, lo quiero mucho. No me hagas eso, sabes que te quiero, con todo el corazón, ay, mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor. Ay, no me digas que no, que ya no me quieres, no me digas que no, que ya no me quieres, sé que fallé, pero no, quiero que te vayas, no me digas que no, que sin ti no soy.